Más de mil sismos se registran anualmente en la zona de Puerto Rico y el mayor problema es que no lo podemos pronosticar. No podemos anticipar cuándo vamos a tener un movimiento sísmico mayor. Por eso debemos saber qué hacer. En este simulador de terremotos van a experimentar un movimiento sísmico de magnitud 4.7 y podrás ver qué debes hacer. Ya sea que estés en tu casa, la escuela o la oficina. Hace una semana sentimos un evento sísmico y solamente los jefes de familia sabían cómo reaccionar, sabían si nuestras familias estaban preparadas, sabíamos si teníamos nuestra mochila de emergencia y si teníamos nuestro plan familiar. Por ahí debemos empezar. Si a nivel familiar estamos preparados, pues entonces podemos ir escalando la pregunta. Lo que les puedo decir, ya a nivel oficial hay un protocolo de comunicaciones, tenemos una red sísmica en el Colegio Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico que monitoreamos todo el tiempo, trabajamos 24-7. Tenemos unos medios de comunicación que nos colaboran, que ayudan, que están interesados en que la población sepa qué hacer. Ese es un ejemplo de lo que tenemos aquí en Plaza de las Américas, donde las personas pueden participar, pueden sentir lo que es un simulador de terremotos, un evento local, pero la naturaleza también nos regala esa oportunidad de sentir lo que es un evento real. El día de ayer tuvimos otro evento en las Islas Vírgenes, así que tenemos esos eventos, son recordatorios de que tenemos fallas, de que tenemos actividad y que tenemos que prepararnos. El tiempo es muy corto. Ya lo vimos hace más de una semana. Cuando la tierra empieza a temblar, empieza a temblar. El movimiento ocurre sin aviso previo. Lo único que podemos hacer en ese momento es protegernos. Ya hemos tenido que saber qué vamos a hacer. Ya en nuestra casa ya tenemos que haber identificado aquel sitio que es más seguro. Yo ya tengo que haber practicado con mis seres queridos, con mi familia, la mejor recomendación de los expertos, que es el check-out. La próxima semana podemos practicar eso el 17 de octubre a las 10 y 17 de la mañana, un minuto. Es todo lo que estamos pidiendo para que practiquen lo que recomiendan los expertos. Ya vimos en el temblor de magnitud 6.0 que la tierra empieza a temblar sin previo aviso. Lo único que podemos hacer es protegernos de algo que pueda caer. No podemos correr. ¿Por qué? Porque el suelo moviéndose. Y nosotros también en algún estado de ansiedad o de un poco de pánico, va a ser bien difícil poder reaccionar. Por eso es que hay que practicar. Reaccionamos con prontitud, mantenemos la calma, activamos el plan de emergencia que tengamos preparado y entonces vamos a salir adelante. Pero en resumen, el tiempo es muy corto. Solamente tenemos escasos segundos para reaccionar inmediatamente, para protegernos, para entonces activar nuestro plan de emergencia. Puerto Rico tiembla todos los días. Es correcto que después del evento de magnitud 6.0 hemos tenido una alta actividad símica, pero eso es debido precisamente a ese temblor. Es lo que se llaman réplicas. El día de ayer tuvimos un evento de magnitud mayor a 5 que fue aquí en las Islas Vírgenes. Así que estamos en una zona que es activa. Estos temblores para nosotros no son extraños. ¿Por qué? Porque tenemos fallas. Y precisamente esa es la razón, esa es como que la naturaleza mostrándonos que esas fallas se están moviendo. Pero de nuevo, el problema no es el temblor. El problema es que no sepamos qué hacer. El temblor está ahí, el temblor ha de ocurrir porque las placas se están moviendo. Lo importante es si nosotros sabemos cómo reaccionar, si nosotros sabemos qué hacer y cómo protegernos.